La manera de abordar esta plática dirigida a alumnos y recién egresados es el sedimento urinario básico, morfología básica, no vamos a tocar puntos muy avanzados o temas que requieran mucha especificidad porque en primera instancia no daría tiempo y en segunda no es el objetivo. El objetivo es que ustedes conozcan de la vida real, del trabajo real de especímenes y puedan empezar a poder identificar los elementos fornos. Como preliminar es una muestra del sedimento urinario que se enfoca en 10X, se hace el recuento e identificación en 40X salvo los cilindros y se usa el colorante de Stantheimer Malvin. Aunque se le suele denominar tensión de Stantheimer Malvin, no involucra un proceso técnico como por decir una tensión de gram, una tensión de cilindros, sino que simplemente es agregar una gota o dos de colorante al sedimento resustendido y a todo. Y la plática también está enfocada al reporte semi-cuantitativo porque aunque hay dispositivos y metodologías que ayudan al reporte cuantitativo de elementos fornos, pues tampoco es el objetivo de esta plática y además pues no está muy extendido y no tiene mucha importancia en el reporte cuantitativo. En primera instancia vemos las células del epitelio plano, también conocidas como células escamosas. Celularidad epitelial en la orina podemos encontrar de tres formas, o sea de tres orígenes, epitelio plano, urotelio y epitelio renal. El epitelio plano, las que están viendo en este instante son las más comunes, las más grandes y las que no tienen relevancia clínica. Las otras dos, urotelio y epitelio renal, sí tienen relevancia, pero para su plena identificación necesitaríamos una plática o es un tema más avanzado. Y como pueden ver, pues son las células del epitelio plano que llegan a medir hasta 20 o 50 micras, tienen un citoplasma abundante, un núcleo muy pequeño. Y como les decía, salvo que tuvieran alguna alteración morfológica importante, no tienen relevancia y se reportan como escasas, moderadas o abundantes. Siempre va a haber al menos una. Y lo más común es que cuando empecemos a enfocar una muestra, lo primero que veamos es una célula de escritura. En siguiente instancia tenemos los filamentos o redes de musina. También conocidos como redes mucoides. Esto hace referencia a su forma, porque son unas redes, unas estrías formadas principalmente de proteína de Tam Horsford. Tampoco tienen interés clínico, no tienen relevancia. Pero pues es necesario identificarlas para no confundirlas con otras cosas. No lo vayan a reportar como cilindros, por ejemplo. Nada que ver, son unas estrías muy delgadas, que apenas se visualizan. Y que normalmente están presentes en casi todos los sedimentos. Al menos en cantidades escasas. Y se reporta igual escaso, moderado y abundante. Por otra parte, los duratos y fosfatos amorfos, que si bien se consideran dentro de los cristales, tampoco tienen relevancia clínica. Pero es importante distinguirlos y hacer notar su presencia para no confundirlos con bacterias. Son esos grumos que se notan, por ejemplo, en este video. Como su nombre le indican, no tienen una forma definida. Eso nos lo expresa la palabra amorfo. Se tiñen con el colorante de Terzheimer Malvin. Y si es un pH por debajo de 7, son uratos. Y si son 7 o mayor que un fosfato, porque es el pH al cual precipitan esas sustancias. Y pues como les decía, no tienen relevancia clínica. A diferencia de algún otro cristal que podamos observar en alguna otra situación. Las bacterias, pues es la patología más común detectada en un estado mineral de orina, pues es la infección de dios urinarias. Aunque pues con el simple sedimento es difícil establecer el diagnóstico. Pues cuando lo conjuntamos con la tira reactiva, principalmente con la reacción de esteraza y nitritos. Podemos obtener hasta un valor predictivo del 98% de infección de dios urinarias sin necesidad de ser duro cultivo. Pero bueno, observamos las bacterias. En este caso son abundantes. Se ve un mar completamente de bacterias. Y escasos otros elementos formes. Hasta incluso se pudiera ver una morfología vacilar ahí en el video presente. Muchos laboratorios realizan tinción de grama al sedimento cuando observan esta presentación. Para como un plus del laboratorio. Pero digamos que no es lo rutinario. Se deja al criterio de cada laboratorio. Pero vamos, pasamos una célula escamosa también. Y aquí está otra también. Una del epitelio plano. Y pues bueno, ahí están las bacterias. Normalmente, muestras que vienen de pacientes femeninos. Por lo regular siempre tienen bacterias. Aunque sean escasas. Entonces, la presencia de bacterias. Pues obviamente no es el único de infección de dios urinarias. Como les decía, hay que ver la tira. Y hay que ver otros elementos formes. Principalmente, leucocitos. Que son, en el siguiente video. Pues los leucocitos, pues ya saben, pues son células sanguíneas. Que se han trasvasado por diapedesis al sistema urinario. Que al estar presentes en, en algunas literaturas manejan mayor a 10 por campo de 40X. Van a ser sinónimo de proceso inflamatorio. No precisamente infeccioso. Proceso inflamatorio puede ser una enfermedad en autoinmune. En este, en un cálculo. Algo en otras, en un cáncer. No precisamente infección. En este caso, pues lo más probable, como observamos. Es que exista una infección. Porque vemos bacterias. Y, pues los leucocitos normales. Per se, leucocitos. Los vamos a observar con el colorante de Terkiner Malvin. Teñidos de un color rosado. Se puede observar el contraste de estos núcleos. Y se reportan con el número aproximado por campo de 40X. Ya sea que saquemos una media aproximada por campo. O incluyamos, o lo reportamos a manera de rango. Por ejemplo, de 10 a 20, de 20 a 25, etc. Voy a hacer especial énfasis en su color. Porque dije, leucocitos per se, de color rosado. Porque hay una expresión morfológica de los leucocitos. Que vamos a ver a continuación. En donde pierden esa color. Y se ven sin color. No toman el color de Terkiner Malvin. Se observan blanco. Y con movimiento browniano en su interior. Esto es la descripción morfológica del piosito. Un tipo de leucocito. Enfocado o más bien relacionado. Más fuertemente con procesos infecciosos. Como podemos observar, hasta pareciera que centellearan en su interior. Antiguamente se denominaban como leucocitos centelleantes. Ahora se denominan piosito. Pero en realidad es movimiento browniano en su interior. Y hace referencia a apagocitosis o actividad antibacteriana. Por supuesto, es un tipo de leucocito. Y ambos, ya sea el leucocito normal o el piosito. Nos va a dar, o nos debe de dar, reacción de esta grasa leucocitaria positiva. En la tira reactiva. Y es importante su identificación para poder discernir más claramente un proceso inflamatorio de un proceso infeccioso. Y pues bueno, aquí ya concluye esta revisión súper rápida de lo más común de observar un sedimento urinario. Por supuesto, nadie se hace experto con un solo video o con una sola imagen. Es cuestión de que ustedes busquen más imágenes y más referencias y nos puedan ver en vivo. Muchas gracias y nos vemos.